La hora de almorzar, hechizado, yo lo dije primero, no, yo lo dije primero, deja de hablar al mismo tiempo que yo, no puedo, que está pasando, no lo se, que está pasando, dijimos la misma cosa al mismo tiempo, así que nos hechizamos, pero ahora no podemos dejar de hablar al mismo tiempo, eso es ridículo, ahora todos hablamos al mismo tiempo, hola muchachos, Oscar, yo...